¿Usted la ama o la odia? Pero no se le va antojar ignorarla. Le hablo de Beatriz Valle, una mujer destacada en la política nacional. Inició su carrera hace bastantes años atrás en el mundo de la política. A partir de 2006 comenzó a ocupar importantes cargos en el gobierno de aquel entonces. Ahora mismo es congresista. Por segunda vez representa al pueblo de Francisco Morazán. Y ya le dije o la ama o la odia, pero jamás se le va a antojar ignorarla. Bienvenidos a ¿Qué ocurre? Solo hay un medio para mantener en pie a una sociedad libre y es mantener al público informado. Para eso existimos. Les recuerdo que somos ¿Qué ocurre? Y estamos transmitiendo a través de la mejor señal, EDN TV. Aquí está todo. Mi nombre es Lester Torres. Le doy la bienvenida a este espacio de noticias porque sí, aquí hablamos de noticias. Algunas ocurren dentro y otras fuera del territorio nacional. De todas ellas le damos una explicación profunda, amplia para que usted despeje todas sus dudas. Y luego todo el conocimiento adquirido vaya y lo comparta con familiares y amigos. Hay en alguna reunión casual, de pronto va usted a la tienda de la esquina o simplemente a su trabajo también. ¿Por qué no? O se sientan en familia a ver este espacio y educarse sobre los temas que aquí tratamos. El día de hoy vamos a dedicar estos 30 minutos para hablar acerca de una mujer que destaca en la política nacional desde el año 2006 cuando se integró de manera pública al gobierno del expresidente Manuel Zelaya Rosales. Una persona a la que en ese momento consideraba un amigo personal, pero que años después, a la fecha, no puede ni siquiera ver a la cara. Es lo que dicen algunos a partir de algunos eventos algo lamentables que han ocurrido al interior del partido que ella también contribuyó a formar. Le hablo del partido Libertad y Refundación, al cual ahora representa en el Parlamento Nacional. Por segunda vez, por cierto, se encuentra ocupando un curul titular en ese poder del Estado. Ya vamos a hablar acerca de su situación dentro del Congreso Nacional, pero antes vamos a ver qué piensan los hondureños acerca de Beatriz Valle. Bueno, creo que es una mujer de carácter fuerte, se ha sabido imponer en las asferas del gobierno y pues también creo que no sabe representar como mujeres en el gobierno. Es positiva, pues, una persona positiva. Entonces, no tengo ninguna queja de ella, pues, en cuanto a ese aspecto. Pues mire, déjeme decirle que como todas somos mujeres, creemos que lo que necesitamos es apoyar a ese tipo de mujer porque no pueden venir. En el tiempo que estamos ya no se puede permitir que vengan caballeros tratando mal a una compañera que está en el Congreso. Hemos visto que han sido muy violentos y ella, si ustedes se dan cuenta, defiende parejo, tanto como a las hembras como a los varones. Y me parece que está muy bien lo que ella está haciendo y la apoyamos, pues, como mujeres tenemos que ser solidarias con ella. Pues es una mujer que se aferra a las leyes y es una de las personas que necesitamos allí para que luche para gente como nosotros que necesitamos. Necesitamos gente como Beatriz Valle allí porque si Dios le ha permitido estar es para ayuda para nosotros y que esté allí. Sí, apoyamos en todo lo que se pueda apoyar. Bueno, no la ignoran, no la desconocen y en este caso muchos la aprecian, la apoyan incluso por ese carácter firme que tiene para plantarse y por la forma en la que también transmite sus ideas, que es bastante clara. Algo que ella dice no puede ser es hipócrita. Así nos lo ha confesado en una entrevista que hemos tenido un par de años atrás en la intimidad de su hogar. Pero para conocer más acerca de Beatriz Valle, su carácter, a qué se dedicaba antes de la política, cómo inició en la política y también su papel protagónico durante el golpe de Estado cuando pedía firmemente el retorno al poder del expresidente Manuel Zelaya Rosales. Y yo se lo digo a doña Lissi Cano, ¿usted tiene hijos? Sí, tengo una hija. La felicito, yo también tengo una. Por lo mismo se lo voy a preguntar. Cuando usted llega a su casa y ve a los ojos a su niña y le dice, mi amor, yo estoy defendiendo a narcotraficantes, ¿cómo se siente, licenciada? Fíjese. Porque yo me querría matar de la vergüenza. Es uno de los rostros más populares en Honduras, desde el año 2006, cuando se convirtió en funcionaria de confianza del gobierno del poder ciudadano. Esa mujer no es ninguna improvisada, aunque muchos quieran desmeritar su carrera en la política nacional. Su nombre completo, Delia Beatriz Valle Marichal, nació en Tegucigalpa el 2 de noviembre de 1966. Es odontóloga, diplomática, política, publicista y presentadora de televisión hondurena. Su amplia experiencia en el mundo publicitario la ha hecho encajar de manera perfecta en la vida política del país. Fue asesora de imagen del expresidente Manuel Zelaya Rosales, su amigo personal en aquel entonces, quien durante estuvo al frente de la Casa de Gobierno, la designó como embajadora de Canadá y luego la nombró vicecancillera. Tras el golpe de Estado en 2009, se volcó a las calles y codo a codo con miles de hondureños exigía el retorno de Zelaya a la silla presidencial. Su rostro se volvió popular incluso en medios internacionales, donde abogaba por el respeto al orden constitucional y un alto a las intenciones de quienes truncaron el proyecto Cuarta Urna. Vea, como la conocen sus cercanos, ahora está en el Congreso Nacional, un lugar que no le resulta nuevo porque entre 2014 y 2018 ya había ocupado un puesto titular en ese poder del Estado. Durante ese periodo promovió iniciativas que respaldaron el papel de la mujer en la sociedad. En Twitter, otro mundo donde es influyente emite comentarios y críticas directas, algunas tan fuertes que le han valido el inicio de procesos legales. Se define como una mujer de carácter fuerte, comprometida con el bienestar del pueblo hondureño. A Beatriz Valle la gente podrá amarla u odiarla, pero jamás ignorar su llamativa personalidad, esa que incomoda y encanta a miles en un país donde las mujeres deben esforzarse el doble para poder hacerse notar. ¿Cómo me va a decir usted, don Nelson, que usted es jefe de bancada del Partido Nacional? Que el comunismo y el socialismo son lo mismo. ¿Usted nunca ha agarrado un libro para ver qué cosa es cada cosa? Tiene un carácter fuerte, es sumamente atractivo y llamativo ese carácter que tiene. Y es una mujer que también ha sabido aprovechar todos estos elementos para poder mejorar su posición en los medios de comunicación. Y esto también le ha acercado al pueblo hondureño, quien ha visto en ella una oportunidad de generar un líder de confianza. Vamos a avanzar y vamos a conocer ahora el quiebre de todo esto. Pero, o teorizamos más bien acerca de este quiebre, porque realmente no sabemos si este quiebre de relaciones entre Beatriz Valle y la familia Zelaya sucedió el año anterior, a finales de diciembre y a inicios del mes de enero, cuando se generó esta nueva junta directiva en el Congreso Nacional, paralela a la que proponía el Partido Salvador de Honduras, o si esto inició antes. Así que teorizamos sobre lo que ocurrió y por qué se generó este quiebre. Me ha salido aclararle al pueblo hondureño que yo nunca gané 24 mil dólares. Yo ahora lo voy a dejar muy claro. Llamen, presidente, a ver si es cierto que yo ganaba 24 mil dólares, que yo soy una ladrona, o que yo me enriquecí en su gobierno, o que yo cometí actos indebidos en su gobierno. Nunca en mi vida he cometido un acto indebido y no tengo ni una multa de tránsito. Entonces aquí no le pueden votar la reputación a una persona que tiene una trayectoria. El mensaje era enviado de forma directa al expresidente Manuel Zelaya Rosales, a quien responsabilizaba por todo el odio recibido en redes sociales, tras la creación de una junta directiva en la que Jorge Calix fugía como titular. El discurso mediático hacia Zelaya no siempre fue este. Hasta hace unos meses atrás, el apoyo de Beatriz Valle para quien consideraba a su amigo era de respaldo total y libre de cuestionamientos públicos. ¿Pero cómo se pasa del amor al odio en tan poco tiempo? No se sabe con exactitud qué fue lo que generó este quiebre o desde cuándo se viene cuajando. Aunque algunos creen que todo se potenció por la falta de respaldo del coordinador del Partido Libertad y Refundación a la instalación de la junta directiva alterna que desconoció el convenio firmado con el Partido Salvador de Honduras. La decisión de la presidenta Xiomara Castro de expulsar de su partido a los diputados que apoyaron esta iniciativa a cargo de Valle tampoco ayudó a calmar los años. Con el paso de los días, Beatriz Valle ha pasado de ser elogiada por su gran volumen de votantes durante las elecciones generales y sus certeros comentarios hacia los enemigos políticos a ser cuestionada banalmente por sus acciones al interior del Congreso Nacional donde además debe lidiar con el irrespeto de sus compañeros. Solo nos va a tocar a Cive y nos van a meter demandas millonarias que al pueblo le va a tocar pagarlas. Entonces cada irre... Yo soy uno que lo puede perder. Pero cállese abogado porque cuando usted habla yo no lo interrumpo. ¡Cállese! Pese que las cosas no han sido fáciles para Bea, estos últimos días, si algo hay que reconocer es su capacidad para hacerse cargo de sus acciones. No ha renunciado a sus responsabilidades en la Cámara Legislativa y sigue siendo tan activa e influyente en medios sociales como antes de la crisis partidaria. Es difícil predecir cuál es el futuro que le espera a la parlamentaria. Lo que nos queda claro es que vendrán retos que seguirán poniendo a prueba su madurez política. ¿Y usted qué opina? ¿Rectificará el expresidente Zelaya su conducta de abandono hacia la congresista Valle? ¿Existe posibilidades de sanar esa crisis que genera tensiones graves en el Partido Libertad y Refundación? Bueno, ahí está. Más que claro, ¿eh? Es una mujer que se hace responsable de sus acciones. El conflicto fue mediático y aún así ella no le agachó la cabeza a nadie. Continúa presentándose al Congreso Nacional cuando se limitó a no presentarse los primeros días de esta nueva legislatura. Dijo, yo no voy a ir, pero es porque tengo COVID. Se me pasa el COVID y ahí les calco. Y en efecto, ahí llegó, está legislando, proponiendo, porque muchos pensaban que después de todo lo que sucedió en torno a esta Junta Directiva Paralela que ella promovía y que era apoyada incluso por el Partido Nacional y Liberal, ¿ella iba a agachar la cabeza y se iba a relegar? No, por el contrario, continúa presentándose a trabajar, continúa devengando su sueldo y participando activamente de las decisiones que se toman en el poder legislativo. Nosotros vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos, viajamos en el tiempo para que usted conozca qué es lo que nos dijo en exclusiva allá a inicios del año 2020 a EDN TV en la intimidad de su casa. ¿Cómo pensaba en ese entonces sobre la familia Zelaya y cuáles eran las propuestas que tenía para participar o no en política? Volvemos enseguida. Oiga, estamos felices, contentos, ya saben por qué, porque ustedes están en sintonía de La Mejor Señal, EDN TV. Aquí está todo, mi nombre es Lester Torres y usted dice qué guapo ese muchacho, quiero escribirle y quiero comentarle que tengo un tema importante para él. Bueno, háganos saber cuál es ese tema que usted quiere proponer a través de las redes sociales que aparecen en pantalla. Nos encuentra en Facebook, Twitter, Instagram y también en YouTube como EDN TV. HN, nuestro equipo en que ocurre, está listo para poder recepcionar cada una de las ideas, analizarlas y luego procesarlas para presentarle a usted un buen programa como el que el día de hoy estamos proponiendo. Y usted dice, quiero algo más íntimo. Bueno, también estamos en WhatsApp, aparece en pantalla, vaya por lápiz y papel para que usted pueda anotarlo. Escríbanos también alguna sugerencia, reporte de sintonía, si es que usted ve nuestra señal dentro del territorio nacional o en alguna otra parte del mundo. Y usted dice, no, yo quiero algo más cercano todavía, puede buscarme en Facebook como Lester Torres HN, escríbame algún mensajito, sugiera también algunos temas para programas futuros o simplemente reporte de sintonía y con gusto le vamos a contestar. Ahora sí, repasamos, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de Beatriz Valle, congresista, mujer, que está haciéndose notar, bueno, siempre se ha hecho notar desde que entró a la política, ocupó cargos importantes también relacionados a la empresa privada en la zona centro del país. También destacó en estos espacios su papel en la publicidad, porque era publicista antes de convertirse en política, le valió una cercanía con el presidente Manuel Zelaya Rosales, a quien asesoraba en temas de imagen y debido al buen trabajo que hizo, este la puso al frente de la Embajada de Honduras en Canadá. Luego escaló, se convirtió en vicecanciller, de ahí el golpe de Estado vino y su papel firme contra ese evento político también le hizo ganar el amor y apoyo del pueblo hondureño, quien la ha favorecido ya en dos ocasiones para sentarse en un puesto titular, o más bien acceder a un puesto titular en el Parlamento hondureño, donde sabe hacerse notar recientemente una crisis política en el Partido Libertad de Refundación atentaba con que su imagen decayera o fuese relegada, pero no, por el contrario, ella como muy buena publicista ha sabido manejar el tema y continúa yendo a trabajar, conversando con los medios de comunicación, que es algo que muchos no recomiendan después de una crisis tan severa y agresiva como la que se debió al interior del Partido Libertad de Refundación y de la cual ella era uno de los ejes centrales. Ahora sí, avanzamos y le decía antes de irnos a la pausa que vamos a viajar en el tiempo. Vea, lo pongo, la pongo en contexto. Lo que usted va a presenciar a continuación es un extracto de una entrevista que nos dio en exclusiva la señora Beatriz Valle al equipo de EDN TV. En el mes de febrero del año 2020 nos atendió muy amablemente en su casa, en la zona centro del país, muy cerca de Tegucigalpa, bonita casa, muy acogedora, ella muy atenta, un gran ser humano y por eso le agradecemos. Esta entrevista no la habíamos presentado antes y el día de hoy la estrenamos solo un fragmento para que usted pueda conocer qué nos dijo en ese momento. Lo que revisamos a continuación es cómo inició esa cercanía con la familia Zelaya y este aprecio que tenía. Además, las aspiraciones que tenía en ese momento. Recuerde, febrero de 2020, cuando no pensaba en regresar al Congreso Nacional porque era una tarea, según ella, de tiempo completo y también debido a lo pasional, así lo explicaba, que ella con este tipo de temas no siempre resultaba un asunto fácil o saludable para lidiar con él. Véalo, disfruten, aquí está. Beatriz Valle llega y se hace una persona muy influyente dentro de la política hondureña. Mire, yo tengo de estar en política en realidad más o menos unos 20 años, siempre con el presidente Zelaya. Yo lo conocí a él en Calderón Publicidad. Nosotros le llevamos las cuentas del Fondo Hondureño de Inversión Social. Imagínese hace cuánto. Sí, sí, cuando era ministro. Y yo me salí de Calderón Publicidad, pero como era liberal y me gustó mucho el proyecto del presidente Zelaya, que era el Poder Ciudadano. Efectivamente, así como se llevó el proyecto, a mí me encantó, me encantó porque yo nunca había visto que un candidato hiciera unas propuestas tan buenas. Entonces yo siempre me quedé trabajando, no del todo, porque yo tenía que trabajar en otras actividades para ganarme el pan de cada día. Pero siempre seguía trabajando con don Carlos y con el presidente Zelaya y siempre me quedé trabajando con él todo este tiempo. Después me nombró embajador en Canadá, donde no ganaba 24 mil nada. Todos los documentos los pueden ir a verificar porque uno está acostumbrado a políticos como Juan Orlando Hernández, que vienen a mentirle a usted a la televisión. Pero los documentos están en el Tribunal Superior de Cuentas y en la Cancillería y hasta en el Ministerio Público para que la gente pueda verificar que esa fue una calumnia que lanzaron específicamente para el golpe de Estado, también para hacernos la mala campaña. Y luego él me mandó a llamar porque él se llevó a Eduardo Enrique Reina, que ahora es el magistrado que está en el Tribunal de Justicia, de Justicia Electoral. A él se lo llevó a Casa Presidencial, entonces me mandó a traer a Canadá a mí, yo me vine para la Vice Cancillería de la República y nos dieron el golpe de Estado. Y entonces yo me lancé a las calles con el pueblo hondureño. Yo no me fui de Honduras, estuve todo el tiempo luchando en las calles con mis compatriotas, a mucho orgullo. Y bueno, a raíz de eso, cuando ya conformamos el partido, la gente como nos habíamos visto, somos compañeros de lucha en la calle, la gente le decía, bueno, meta, se vea. Yo nunca había participado, digamos, en cargo de elección popular. Entonces, meta, se vea, meta, se vea. Y en ese meta se vea, pues mire, acabé de ir. Y así también nace esa relación, porque muchas personas pues lo ven, que hay bastante una relación muy estrecha entre el expresidente Celaya y usted, ¿no? Pues imagínense que son 21 años, pero no solo es con él, sino que con Pichos, con Zoe. Toda la familia. Con José Manuel es un poquito menor, pero, y bueno, ellos todos son menores que yo, obviamente, pero es con todos. Y con doña Xiomara también, con doña Tenchita, un poco menos con doña Holgadoris, pero también con las hermanas de Xiomara también, particularmente con, con, ay Dios mío, con Ana, con Ana que vive en San Pedro. Lo que pasa es que hace un montón de tiempo que no la veo, pero sí hay, pues es una relación larga, de mucho tiempo. Lo que pasa es que acá hay mucho machismo y entonces la gente, a las mujeres nos tratan de una manera bastante difícil, ¿no? Es duro para las mujeres, porque es muy indigno, fíjense. Y es indigno no solo para mí como mujer, sino también para la familia del presidente Celaya, y a mí me imagino yo que, pues, no les ha de gustar. O sea, a mí no me gusta de ellos tampoco. ¿Y tendremos de nuevo a Beatriz Pai en el Congreso Nacional? Pues mire, creo que en el Congreso no. Ajá, muy bien. Creo que al Congreso no regresamos, pero estamos pensando a ver de qué manera vamos a trabajar con el partido y apoyar todas las iniciativas de nuestro partido para sacar adelante este proyecto, que para mí es más un proyecto que un partido político. Es un proyecto de país y para mí un proyecto de... Eso nos lo dijo en febrero del año 2020. Antes de que iniciara la pandemia, nos atendió cómodamente en su casa, en cercanías de Tegucigalpa, y ahí nos dijo que no estaba pensando en nuevamente participar en política. Esto con el paso de los meses cambió. En 2021 hizo su candidatura pública y participó en las internas y también pasó a las generales debido a ese nivel tan alto de popularidad que tiene. Ya veía usted cómo llegó a la política nacional. A partir de esta coincidencia trabajó en temas de publicidad de imagen para el expresidente Manuel Zelaya Rosales. Esto le valió para ganarse un puesto a partir de 2006 en el gobierno del Poder Ciudadano. Viajó a Canadá como responsable de la embajada, regresó para ser vicecanciller de la República y luego ya lo demás es historia. Llegó el golpe de Estado y ella firmemente ofendía los valores por los que había ingresado al gobierno del Poder Ciudadano. Luego, en 2014 a 2018, fue en representación del Partido Libertad de Refundación al Congreso Nacional. Ahora lo hace nuevamente a partir de este 2022. Inició un tanto accidentado este nuevo periodo dentro del Congreso Nacional, pero algo que sí debemos reconocer es la responsabilidad con la que afronta cada una de sus acciones. Sigue presentándose a legislar, reconoce la responsabilidad que le dio el pueblo y es algo que aquí se le aplaude. Algo que también tiene ella es que no puede ser hipócrita. Así nos decía en esta entrevista que nos dio de manera exclusiva hace un par de años atrás y justamente con esa claridad y franqueza que ella mantiene en cada una de sus acciones, nos decía cuáles eran los planes que en ese momento tenía el Partido Libertad de Refundación para poder lograr la presidencia. Se lamentaba la truncada alianza con el señor Salvador Narrala. No consideraba que el partido podía aceptarlo nuevamente como candidato y ya luego el tiempo le dio la razón justamente a partir de esta estrategia donde el señor Salvador Narrala tuvo más bien que renunciar a sus intenciones de llegar a la sida presidencial para que la candidata única fuera la señora Xiomara Castro Sarmiento, quien hoy es nuestra presidenta. En el 2017 fue libre el que amalgamó a toda la gente en una alianza. Nosotros cedimos la candidatura de doña Xiomara para que Salvador fuera el candidato de esa alianza y logramos el triunfo, que no nos lo entregaron, pero eso ya no es una decisión de nosotros ni está en la potestad de nosotros. Además, el pueblo salió a las calles a defender ese triunfo. Sin embargo, aquí hay una costumbre de algunos líderes de partidos y de plataformas sociales también y gremiales de ir a buscar consejo a la embajada de los Estados Unidos. Nosotros no somos enemigos de Estados Unidos, estamos en contra de que nosotros le pidamos consejos de esa naturaleza a Estados Unidos, que es el régimen que está sosteniendo a Juan Orlando Hernández. Entonces nos parece que ahí se cometieron varios errores y que nosotros no pudimos revertir el tema de las elecciones para que nos entregaran a nosotros el poder como alianza y a Salvador narrar a la presidencia, porque no fuimos capaces de sostenernos en las calles. A raíz de que Salvador se fue con la OEA, ya vimos a la OEA ahora, yo no sé por qué la gente se sigue engañando con ese tema, porque ya vimos que esos organismos internacionales el bienestar de nuestro país no les es de interés. ¿Qué pasó con el tema entre Salvador y la alianza o Salvador y Libre? ¿Luego de qué pasó todo esto? ¿Hay acercamientos o caen por su lado? No, que yo sepa, Salvador tiene un grave problema. Es que Salvador, que es un hombre inteligente y que es un hombre que a mí me parecería que es bien intencionado, tiene un problema de que el cerebro lo tiene conectado directo a la boca, entonces él no medita sobre lo que va a decir. Y cuando él habla, entonces él quiere. Por ejemplo, a la militancia del Partido Libre no lo acepta. Entonces Salvador, bueno, podría ser que la política es coyuntural y podría ser que eso cambiara, pero en este momento yo le puedo decir que la militancia de mi partido no lo acepta, incluida su servidor, que no lo estaría apoyando. Bueno, ahí está. Y justamente el tiempo le doy la razón. El señor Salvador Narrala tuvo que renunciar a su candidatura para que la candidata única por esta alianza fuera la señora Xiomara Castro Sarmiento, quien luego de todo este tipo de cambios que se generaron ahí como a último minuto, se sentó en la ciudad presidencial debido al volumen de votantes que aglutinó esta alianza. Hasta aquí dejamos este programa. Ya usted tiene todos los insumos necesarios para poder opinar en relación a este tema, que es Beatriz Valle, la persona de la que hemos hablado a profundidad. Conocimos sus inicios, qué siente y piensa la gente en la calle sobre ella. Vimos también cómo fue creciendo en la política y también teorizamos acerca de su futuro. ¿Qué cree usted que va a pasar con este conflicto al interior del Partido Libertario y Refundación, del cual es eje central la señora Beatriz Valle y el coordinador general, el señor Manuel Celera Rosales? No lo sabemos, pero usted puede opinar al respecto. Muchísimas gracias por habernos sintonizado. Mi nombre es Lester Torres, tenemos una bonita noche, un feliz fin de semana. Bendiciones.